Amigos por favor, discúlpenme si por error Lo destruyo, llego a lastimar Pero es que en esta oscuridad Todos se quieren matar A quien se mueva pienso disparar Yo sé que no crees en el más allá Pero asomate a la ventana Los ojos y no te pueden ver Pero te pueden oler Buscan más que tus entrañas Voy a desdicarte el último de mis sufrimos Y sé muy bien que tal vez nadie aquí mañana me acordará de mí Pero escúchenme bajo esta luna y esta piel Vengo a decir como siempre que de mí Todos los días vayamos a vender Nuestra alma y nuestro ser A la ciencia o al mejor postor De nada nos sirve ya Cuando esta batalla Se perdieron antes de comenzar Voy a desdicarte a tu salud Mi último aliento Y sé muy bien que tal vez nadie aquí mañana se acordará de mí Pero escúchenme bajo esta luna y esta piel Vengo a decir como siempre que de mí Todo lo díe Todo lo díe Y sé muy bien que tal vez nadie aquí mañana se acordará de mí Pero escúchenme bajo esta luna y esta piel Vengo a decir como siempre que de mí Todo lo díe